Confío en el presente ahí, ¡Iván Lamole! Por la participación del doctorado de Acábatelo como meserito, ya se nos cayó Chihuahua. Ah, no se vio, está Roger, ¿verdad? Ah, ok. Este, no he pagado la última mensualidad, como quiera me graduó. ¡Joder, chamos, dejamos! Ahí está. No traigo nada abajo. No traes nada abajo, no, déjatelo ahí, déjatelo ahí. Está bien, ahí está el diploma. Ahorita con este señalamiento del diploma, le desgraciaste totalmente la oportunidad a Liz que se quedara, en serio, ¿eh? ¡Ay, mole, de veras! Chihuahua, gracias, mi amor.